En honor a la verdad, aunque la verdad vuela. Echo, echo, echo. Cuiden, esto no es accidental. Y ahora a la contraria, ¿quién me va a llevar? Y tú ya me decías que ya no servía. Que te creías que ya no venía. Y pues, aquí está la mía. Y no te vengo a hablar de tontería. Voy a orientar a los que pensaron que el kiosco se me caía. Sus opiniones son manipuladas por noticias. Por eso es que cuando me ven me miran con malicia. Observándome a los ojos se quedan pegados. A ver si los tengo apagados o medios colorados. Pa' señalarme cuando esté en tarima. Sin averiguar si es conjuntivista y lo que tengo encima. Y no puedo permitir que me ponga flaco. Porque me acusan de descato si no estoy barraco. Se creen que no puedo cantarles con intelecto. Porque he estado en la cárcel y no soy... Venidos a la ciudad del Río, una ciudad hermosísima. Más adelante, profesor, me imagino que los agradecer recorrer un poco de esta hermosa ciudad. Nosotros de antemano, pues, el día de mañana nos vamos a recibir. Se merecen en ese compreso, en ese compreso a Grilsa. Y esperamos que ustedes también, en su estadía, puedan disfrutar y puedan compartir. Y unir lazos de amistades con las demás delegaciones. Tanto de Baño, Pichincha, Quevedo, Buenafé. Las demás delegaciones que vienen a su tiempo. Gracias por haber confiado en nosotros y por venir a la ciudad del Río. Una ciudad hermosísima que les abre las puertas a cada uno de ustedes. Bienvenidos y un fuerte aplauso para los tres. A nombre de la municipalidad, yo como el gobierno estoy de acuerdo. Tengo el gran honor de recibir a mis dos grandes amigos, compañeros de selección del Ecuador. De muchos años, sean bienvenidos ustedes, dijo el concejal de la ciudad del Río. Y, pues, a nombre de la municipalidad y a nombre de nuestro alcalde, el licenciado Luis Ángel Ocanto y el concejal del deporte, y me llamo la bienvenida. Un fuerte aplauso para este gran personaje. Y, pues, de otra manera, agradecerle a Milton Espinoza, un joven empresario que él siempre está brindando su granito de arena para este humilde servidor, un gran amigo como es Jorge Castillo, conocidamente aquí en medio del deporte, como Babilota. Entonces, muchachos, siéntase en el casa, él nos está dando el hospedaje concejal, gratis nos está dando. Bienvenido, bienvenido. Entonces, muchachos, bienvenido. Dile la bienvenida a usted. Bueno, primeramente a todos ustedes, bienvenido aquí a Quirredo. Uno conoce aquí nuestro cantón, agradecido. La parte de ustedes vienen a participar aquí y acerquirse como en casa. Deseamos la mejor de la suerte también porque eso es el mérito de los deportistas y también de la gente que los acompaña. A sacar, como se dice, su pueblo, su parroquia, su cantón adelante y les sale la mejor de la suerte. Así que bienvenido a acá a Quirredo y todo les haga bien. Muchas gracias por también. Y que se lleven todas las medallas. Vamos a tomar la fotografía. ¿Quién me va a llevar? Vale. Ah. Arranca, vamos, convopeamos, vamos. Cuando llegamos, extendiendo manos, sonriendo estamos, locos quedamos. Somos 13 de familia y sonamos. Cuida que en nada dependas de exceso. Fren el sentido si es de más traveso. Ser transparente te transporta ileso. No se fracasa si existe un comienzo. ¿Qué quieres hacer del inicio a la meta? Existen problemas comunes. Preguntas y respuestas revueltas. Cuestión de verla correcta. No se fracasa si existe un comienzo. Ser transparente te transporta ileso Entonces, ya acomodadas, empiezan las andadas Caídas, falladas, entre qué Metas alcanzadas y ya localizadas Es focalizarlas Aparcadramos donde seamos, unamos Cuando movemos también avanzamos Viviendo amamos y diferenciamos Iguales sobre el sonido rondamos Cuida que nada te quite el motivo Da gracias al color de estar vivo Aunque tropiece me levanto y sigo Al número M lo llevo conmigo No se fracasa si existe un comienzo No se fracasa si existe un comienzo No se fracasa si existe un comienzo Ser transparente te transporta ileso No se fracasa si existe un comienzo Ser transparente te transporta ileso Hey, ¿qué vas a hacer? Estás conforme con lo que tienes Yo no dependo de nada Dependo de aire Mientras haya aire Aquí estaré luchando Representando a mi gente La que ha tomado y la que tomará en la mano el machete Eso, así de fácil Y no estoy conforme Y exijo mis derechos Si no me gusta lo que veo Opino y lo defiendo Aquí estoy Mira, no doy ningún paso atrás Mira, no me pienses detener Ahora es mi turno Quieras o no quieras Artillería pesada Anda por el rumbo ¿Qué es lo que esperas que un día suceda? ¿Por qué te entregas, abusas, no empleas? ¿Qué es lo que esperas que un día suceda? Porque te entregas, abusas, no empleas, que es lo que esperas que un día suceda. Porque te entregas, abusas, no empleas, que es lo que esperas que un día suceda. Porque te entregas, abusas, no empleas. No se fracasa si existe un comienzo, ser transparente te transporta ileso. No se fracasa si existe un comienzo Ser transparente te transporta ileso Ser transparente te transporta ileso No se fracasa si existe un comienzo No se fracasa si existe un comienzo Ser transparente te transporta ileso